Listo, eso es solamente la introducción, ¿sabes? That's just the interaction. Don't worry, I'm not weakening for two hours. No te preocupes, no lo voy a dejar aquí por dos horas. I promise, te lo prometo, te lo prometo. Pero yo quiero hablar de ti en el capítulo. I want to talk about something about evil. Escúchame bien. Primera de Reyes, capítulo 16. Yes. Verse 29 to 33. Verso 29 al 33. Comenzó a reinar a Cap hijo de Omri, sobre el rey de Israel, en el año 38 de Asa, rey de Zubá. Y reinó a Cap hijo de Omri sobre Israel en Samaria, 22 años. Y a Cap hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque él fue ligera rosa a andar de los pecados de Jorboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etabal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Y hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que edificó en Samaria. Y hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá, más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes de él. Y provocó la ira de Dios de Israel. Y in the 38th year of Asia, a king of Judah began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel, and Ahab, the son of Omri, who reigned over Israel in Samaria twenty and two years. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord, above all that were before him. And it came to pass, as if it had been like thing for him, to walk in the arms of Jeroboam, the son of Nebat. And he took to wife Jezebel, the daughter of Etabal, king of Sidonios, and went and served Baal, and worshipped him. And he reared up an altar for Baal, the house of Baal, which he had built in Samaria. And Ahab made a grove. And Ahab did more to provoke the Lord God of Israel, anger to anger, than all the kings of Israel that were before him. Acab, Ahab, he was one of the worst kings. He married Jezebel, which means idolatry. He made images, and many things in Israel. In Syria. El nombre de Acab significa, Ahab means, brother of the father, or like this. In other words, lo malo que fue su pataomín, el hijo salio igualito que el, pero peor todavía que en la paz. Escúchame bien decir, este hombre, este hombre, this man, sitio a Sidio dos veces, in Sicilia, two times. Tuvo el ejército mas numeroso de todas las naciones. He had the greatest number of, only, que estaban entre Sidia y Egipto. And between Syria and Egypt. Cuando Benabat, el segundo. When Benabat, the second. Que estaba de Damasco. También Damascus. Usted me dice, pero porque lo que tú me quieres decir? What are you trying to tell me about this? Porque te quiero decirles que estoy en paz. But I want to tell you something real quick. Este hombre era tan malo. This man was so bad. Este hombre era el mismo hombre acá. This man was the same man Ahab. Cuando lees el capítulo 18 de Primera de Reyes. Que vas a hablar de los profetas contra los Bahares. This is where you're talking about the prophets against Baal. And this is where the prophet. Que Elías lo llama a él. Where Elijah calls them. Y Elías va a retarlo a él. And Elijah just dares them. Y Elías viene y le dice, ¿Tú sabes qué? He says, You know what? Vamos a probar quién es el Dios verdadero de Israel. Let's see who's the true God of Israel. Vamos a ver quién es el Dios que es. Let's see who's the real God of Israel.